... Si hablamos de estas epidemias que afectan actualmente a la sociedad... ...en el siglo XIX y en el siglo XX-XI... ...es esta llamada obesidad. Esta obesidad, además de tener unas consecuencias mecánicas... ...lógicamente para el organismo... ...tiene otras consecuencias de orden funcional en determinados órganos. Hoy vamos a hablar de esas posibilidades de lesión hepática... ...de ese hígado graso... ...producido a determinados enfermos por distintas patologías... ...estas lesiones hepáticas no alcohólicas. Y de esto vamos a hablar con una determinada profesional... ...conocedora de estos temas. Se trata de la doctora doña Gema Muñiz Nicolás... ...es una médico especialista de medicina interna... ...del Complejo Hospitalario de Toledo... ...y con ella vamos a hablar de este hígado graso. Como siempre, vamos a ver estas noticias médicas... ...que tienen su interés desde el punto de vista científico... ...o conocedor de otras terapias que se realizan en otros países. Comenzamos. ¿Resultan ciertos momentos del año más difíciles para el matrimonio? Quizás sí, sugiere una nueva investigación que encontró que los estadounidenses... ...son más propensos a solicitar un divorcio tras las vacaciones de invierno y de verano. Y eso es así incluso cuando muchas parejas consideran que las vacaciones... ...son una época para poder mejorar las relaciones. Representan un periodo del año en que existe una oportunidad para comenzar de nuevo... ...un nuevo inicio, algo distinto, una transición, un nuevo periodo de la vida. Es como un ciclo de optimismo, pero las vacaciones pueden ser estresantes... ...y llenas de emociones para las parejas que tienen problemas o dificultades... ...y llegar a empeorar el matrimonio. Así, cuando las vacaciones no cumplen las expectativas, podrían solicitar el divorcio. Los investigadores analizaron las solicitudes de divorcio en el estado de Washington... ...entre el año 2001 y 2015, encontrando que llegaba a su punto máximo... ...en marzo y en agosto. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos... ...toma medidas contra los jabones antibacterianos. Afirma que los productos no son mejores que el jabón tradicional... ...y podrían plantear el riesgo de crear resistencia bacteriana. La prohibición incluye a los jabones y a los geles de ducha que contienen... ...triclosan o triclocarbán, los dos ingredientes antibacterianos más comunes. También incluye a 17 ingredientes activos más. Hoy en día hay más de 2.100 jabones antibacterianos en venta... ...que contienen alguno de esos dos productos. Estudios recientes han demostrado que el triclosan puede afectar al tiroides... ...y a la producción de estrógenos y la testosterona en los mamíferos... ...lo que podría tener implicaciones en la especie humana. Los fabricantes no han podido demostrar... ...que los productos antibacterianos superen al jabón ordinario... ...y el agua en la prevención de la propagación de gérmenes. La prohibición no afecta a la utilización de determinados geles... ...ni a las toallitas desinfectantes... ...que con frecuencia sólo contienen agua y alcohol al menos en un 60%. Una de las enfermedades más frecuentes de la civilización actual... ...son aquellas afecciones que afectan al hígado en concreto... ...a lo que denominamos hepatopatías grasas. Son aquellas hepatopatías grasas no alcohólicas... ...y que dan una alteración al hígado... ...llevando a patologías en ocasiones severas. Hoy vamos a hablar de esta patología hepática en concreto... ...con una gran conocedora de estos temas. Se trata de la doctora doña Gema Muñiz Nicolás... ...es médico especialista en medicina interna... ...del Complejo Hospitalario de Toledo... ...y con ella he contactado para que nos diga... ...en qué consiste esta determinada enfermedad... ...cómo se puede prevenir, que lo que nos interesa... ...y el tratamiento que se puede realizar. Hablamos con ella en concreto del hígado graso. Muy buenas Gema, ¿me permito este clatute? Sí, sí. Pues tanto gusto, bienvenida a mi programa. Gema, de nuevo para hablar de estos temas tan interesantes... ...que creo que despeja muchas dudas... ...al que tiene algún tipo de padecimiento... ...y ayudamos cuando menos a que entienda mejor su enfermedad... ...y las posibilidades que tienen de curación. ¿En qué hablamos cuando decimos que usted sufre de hígado graso? Bueno, a veces la gente te pregunta... ...¿y eso del hígado graso qué es? Entonces, sencillamente les podemos decir... ...que es un hígado brillante. Es un hígado que en las pruebas de imagen... ...y concretamente en la ecografía... ...que es la prueba ideal, ¿no? ...pues se ve de unas características que es mucho más brillante, ¿no? Como podrían ser los depósitos de grasa que se producen en ese hígado. Por lo tanto, podemos decir que el hígado graso... ...no alcohólico, porque aquí es muy importante hacer la distinción. El alcohol ocasiona depósitos de grasa en el hígado... ...aparte de otras muchas alteraciones en la funcionalidad... ...y en el aspecto del hígado, ¿no? Pero eso la causa la provoca el alcohol. Pero de lo que vamos a hablar hoy en día... ...es de esos hígados grasos que no están desencadenados por el alcohol... ...y que tampoco sabemos muy bien por qué se produce... ...aunque podemos intuir por el tipo de pacientes que lo sufren... ...cuáles son las causas fundamentales que lo pueden ocasionar. Pero bueno, en general diremos que es una enfermedad hepática... ...común y crónica que se está viendo mucho a nivel occidental... ...que no está relacionada con el alcohol... ...y que puede ser desde un simple depósito salteado puntual... ...de grasa en las células del hígado, en los hepatocitos... ...o bien ya eso ha ido a más, hay más cantidad de grasa... ...eso ocasiona un daño en el hígado, una inflamación... ...y eso ya hemos pasado de escalón... ...eso es lo que llamamos la esteatoepatitis... ...es decir, todo lo que en medicina acaba en itis es una inflamación... ...pues ese depósito de grasa continuo en ese hígado, en esas células del hígado... ...puede ir a más y si va a más a veces ocasiona una inflamación... ...eso es la esteatoepatitis y luego si eso persiste... ...si eso no lo cortamos, si eso no lo paramos de alguna forma... ...el hígado se defiende, se hace cada vez más duro, más rígido, más fibrótico... ...entonces ahí ya tendríamos lo que sería una evolución de esta enfermedad... ...a la larga que sería una cirrosis... ...cirrosis se puede entender como rigidez o inflamación del hígado... ...y la cirrosis la produce en muchas causas... ...esta enfermedad que vamos a hablar hoy... ...la puede producir si la dejamos avanzar... ...en general no la produce... ...vamos a quedarnos todos tranquilos ya desde el principio... ...y vamos a tranquilizar al personal... ...eso es... ...entonces Gemma, realmente estás diciendo... ...que es una afectación hepática del parénquima hepático... ...con un acúmulo graso en exceso... ...por eso ese aspecto que estás diciendo brillante en los estudios de la ECO... ...y que tiene un prototipo o un fenotipo de personal... ...en eso es lo que debemos de insistir... ...porque parece ser que hay unas determinadas características físicas... ...del personal que lo padece... ...que le pueden hacer sospechar o cuando menos tomar medidas... ...para poder prevenir este tipo de afectación. Mira, podemos hablar de la incidencia y la prevalencia de la enfermedad... ...se ha visto que parece que hay más incidencia y prevalencia... ...y hay gente que padece diabetes tipo 2... ...en los que tienen obesidad... ...tanto niños como adultos... ...es decir, que esto no es una enfermedad solamente para los adultos... ...entonces nos hace pensar que la obesidad, la diabetes... ...el descontrol de la lipemia, de los ácidos grasos que circulan en sangre... ...del colesterol, de los triglicéridos... ...deben de ser factores que están condicionando... ...el que tú tengas luego un hígado con depósitos de grasa... ...eso un poco... ...la prevalencia, pues tampoco hay datos muy exactos... ...es decir, según miras unos estudios o otros estudios... ...hay una cierta variación... ...pero aproximadamente entre el 17 y el 30% de la población lo padecen... ...aunque sólo un tercio de esos pacientes que lo padecen... ...llegan a estadios más avanzados... ...es decir, a lo que hemos comentado antes de inflamación... ...es decir, de la esteatoepatitis o ya a una cirrosis... ...es decir, que en ese sentido es una enfermedad que puede avanzar poco... ...si hacemos cosas por ella, ¿no? Se ha visto también que tiene relación con las personas que tienen un índice de masa corporal grande... ...sabéis que el índice de masa corporal nos dice el sobrepeso que tenemos... ...el exceso de kilos que nos sobran para nuestra complexión, nuestra altura, etcétera... ...vale, pues se ve que en los pacientes que tienen un hígado brillante... ...generalmente tienen más peso del que deberían, ¿vale? O sea, que la valoración del índice de masa corporal podría ser un parámetro que nos opina posibilidades... ...para ver posibilidades. Pero también es verdad que lo hemos encontrado en la gente que tiene un índice de masa corporal normal... ...entonces tampoco se sabe muy bien por qué esto ocurre en persona que se cuida... ...persona delgada y puede tener un hígado brillante, ¿no? Pero es más frecuente tenerlo en gente que está obesa, eso está claro, ¿vale? Y ya el estadio más avanzado, el que tiene esa pequeña inflamación o esa esteato hepatitis... ...pues eso es más típico verlo en obesos que en gente delgada o que en gente sana. Es decir, que lo que pensamos es que el depósito de grasa puede ser frecuente por determinados motivos en la población... ...pero lo que se trata es de no ir a más. ¿Y cómo se va a más? Pues probablemente el que no se cuida, el que engorda, el que come con mucha grasa... ...el que no se controla el colesterol, el que no se controla la diabetes, el que no se controla la hipertensión. Más posibilidades, estamos... ...pues no se determina tampoco que sea una causa-efecto, con lo cual que decís... Estamos viendo, trabajamos en hipotéticos, ¿no? En decir, bueno, esto parece que puede asociarse más con este tipo de otras patologías, ¿no? Efectivamente. Pero entonces eso sería aconsejable, pero en el sistema de prevención... ...lógicamente llevar una dieta organizada y una vida sana en concreto. Si siempre vamos al mismo lugar, que el que se quiere se estima y se cuida. El que no se quiere se deteriora. Por ejemplo, se ve más en hombres también. Más frecuente en hombres. Más frecuente en hombres. Se ve más en hispanos, seguidos de la raza asiática, por ejemplo. Cuidado eso. Por lo cual también nos hace pensar a lo mejor que la dieta mediterránea nos va a proteger, ¿no? Es más frecuente o más prevalente en personas de raza blanca que no en la raza negra, por ejemplo. O sea, que hay algunas cosas que nos dan... Es más frecuente. Es más frecuente en la raza... Sí, sí, más prevalente. Más prevalente. O sea, lo vemos más en la raza blanca que en la raza negra, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos un padecimiento, sospechamos un tipo de padecimiento de esto, tenemos unos datos... ...eso suele ser subclínico, ¿verdad? Porque no hay unos datos clínicos efectivos que nos hagan sospechar que tenemos una determinada enfermedad. Sí, muchas veces es un hallazgo casual. Es decir, hemos pedido una ecografía abdominal por otro motivo, pues porque a un paciente le duele la tripa, para ver si tiene piedras en la vesícula, para ver si tiene piedras en el riñón. Y el radiólogo nos informa de que en la ecografía se ve un hígado con patrón graso, o un hígado heterogéneo, de patrón graso, o un hígado brillante, sugestivo. Claro, hay personas que no beben, porque es fundamental. En la historia clínica siempre tenemos que ver los gramos de alcohol que bebe un paciente, porque si un paciente tiene un exceso de gramos de alcohol a la semana o al día, pues es más probable que lo que nos estemos viendo es expresión de beber alcohol, no de otra cosa, ¿no? Que es lo más lógico, que afecte aquella cirrosis de la ENEC que se definía en la época en que no había alimentación, pues era falta de alimentación y mucho alcohol. Y esta, sin embargo, no tiene una relación, causa-efecto con esta. Eso lo que se ve, bueno, pues es que en los hepatocitos, en esas células, pues se va depositando gotitas de grasa, redonditas, gotitas de grasa, que pueden ir aumentando de tamaño hasta que el hígado se llena totalmente de grasa, ¿no? Que esperemos no llegar a ese punto, que es lo que hemos dicho. Los diabéticos se ven más, lo que hemos comentado antes. Entonces, ¿en qué factores más importantes tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues cuando veamos una ecografía con un hígado graso, tendremos que investigar obesidad en ese paciente, o ya, vamos, que se le vea al paciente que es obeso, ¿no? Tendremos que ver la posibilidad de que el paciente tenga una diabetes tipo 2 y no lo sepa, ¿no? Tendremos que ver un análisis de sangre para ver cómo tiene el colesterol, porque a lo mejor estamos con un colesterol alterado que nos está haciendo esa alteración, ¿no? Tendremos que ver otros factores como la hipertensión, los fármacos. Es decir, algunos fármacos pueden favorecer afectaciones del hígado. Entonces, a lo mejor lo que estamos viendo es porque está tomando otro producto, ¿no? En cuanto a la analítica, ¿qué vemos en estos pacientes? Pues en algunos casos la analítica es completamente normal. Yo te voy a preguntar que qué pruebas diagnósticas podemos tener que sean efectivas para determinar que se tiene ese padecimiento. Claro, bueno, a veces sugiere, pues un paciente que tiene las transaminasas ahí un poquito elevadas, muy poquito elevadas, continuamente. Pues a lo mejor esa es la manifestación que está teniendo. Hacemos la ecografía y vemos el hígado graso. Otras veces las transaminasas son normales, ¿no? Otras veces es raro, pero a veces la gente se queja de una pesadez en el hipocondrio derecho, en el lado derecho del abdomen, sí, debajo de las costillas, que es donde está el hígado. Podría ser, no es lo más frecuente, pero a veces sí que la gente investigando una molestia en el hipocondrio derecho, pues te encuentras con que no tiene piedras en la vesícula, que era lo que tú te pensabas, pero tiene un hígado graso, ¿vale? En las pruebas diagnósticas al tacto, cuando se hacía la palpación hepática, hay, en mi lado, claro, la dureza de la palpación hepática, cuando ya está la enfermedad real, cuando hay un proceso cirrótico, como bien has dicho, pero ¿no hay un aumento de tamaño o sí...? Podría, podría haber un leve aumento de tamaño, ¿no? Un leve aumento. La ecografía es la prueba ideal, ¿no? Porque hemos dicho que es sencilla, no molesta, no duere y nos aporta mucha información. Yo insisto muchísimo sobre la ecografía, que es una prueba, yo creo que es la que más futuro tiene, porque eso no es nocivo para nada y, sin embargo, da más datos de lo que parece. Luego, la prueba ideal, la prueba perfecta, sería la biopsia hepática, porque ese es el gol estándar, es el estándar máximo en donde nosotros vamos a ver las células directamente con su gotita de grasa. Pero, claro, para una enfermedad que, en principio, no es maligna, no es complicada y que, si a lo mejor perdemos peso, nos cuidamos la diabetes, etc., se va a quitar, pues someter al riesgo de una biopsia hepática no merece la pena. Sabemos que el hígado sangra, que tiene complicaciones. Entonces, lo más ideal es poner tratamiento, hacer que ese paciente se cuide, controlar todos los factores que puedan estar condicionando y volver a repetir una ecografía, más que llegar a una biopsia. Pero, a veces, hay casos en los que, excepcionalmente, requiere una biopsia. Y luego, también tenemos que ver que no existan otras enfermedades, que a lo mejor nos están dando un hígado graso, ya hemos comentado el alcohol, pero existen otras enfermedades, como las hepatitis crónicas, la B y la C, como las hepatitis autoinmune, que son un tipo de hepatitis muy concreta, como puede ser la hemocromatosis, que es un depósito de hierro en el hígado, como puede ser otras patologías, el Wilson, enfermedades muy raras, pero que también nos podrían dar un hígado graso, y no estamos hablando de lo que estamos hablando nosotros ahora. Entonces, bueno, es importante la historia clínica, los antecedentes del paciente, pues como siempre hacemos en medicina, empezar de cero e ir preguntando e ir averiguando de ese paciente. No daño, ir avanzando en el diagnóstico. Primum non noce. Primum non noce, exactamente. Yo soy seguidor de esa palabra por el juramento hipocrático, creo que somos muchos los que lo hacemos, aunque se puedan tener dudas acerca de la actitud del médico, pero la función principal es no hacer daño. Yo lo afirmo y lo confirmo, no conozco a nadie que le haya andado al terminar la carrera un puñal para matar, un bolígrafo para recetar. Sí, o para escribir. O para escribir. Con lo cual hay que decirse que implícitamente esas son las cuestiones. ¿Qué posibilidades de tratamiento puede tener ya una vez que hemos diagnosticado que existe esa dolencia, que se trata de eso y no de otra cuestión? Claro, el pronóstico que podíamos pensar en esta enfermedad, ya lo hemos comentado, en general no es un mal pronóstico, ¿no? No vamos a llegar a una cirrosis ni vamos a llegar a una patología rara. Es mucho más grave la alcohólica, o sea, la esteatoepatitis o el hígado graso que procede de alcohol es más fácil que deteriore el hígado y nos llegue a una cirrosis que no esto. Entonces, bueno, allí ya nos podemos quedar tranquilos, pero eso no quiere decir que no nos tengamos que cuidar, ¿no? Entonces, el tratamiento, pues es, si lo hemos diagnosticado, evitar que progrese. Es la prevención de la progresión de la enfermedad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con todo lo que hemos dicho. Si el paciente está obeso, le hacemos perder peso. Si el paciente nos ha cuidado la tensión, le controlamos la tensión. Si hemos descubierto que el paciente es diabético, le ponemos su tratamiento para la diabetes y le insistimos en la dieta y en el ejercicio regular. Es decir, hay que controlar todo lo que nos puede dar el que eso siga depositando más grasa y avanzando. ¿Tratamientos médicos? Bueno, hay algunos autores que abogan como algunos de los tratamientos para la diabetes pueden ser buenos para también bajar el hígado graso o disminuir los depósitos de grasa. Y hay autores que plantean el tratamiento con metformina, que es uno de los antidiabéticos orales de uso muy frecuente que a la gente le sonará el nombre. Otros antidiabéticos también se pueden usar. Y muchas veces también tenemos que utilizar las estatinas. Es decir, los fármacos específicos para el tratamiento del colesterol. Porque ya hemos dicho que el no control del colesterol puede ser una de las causas que nosotros pensamos por las que está apareciendo esa frecuencia de ver hígados brillantes, hígados grasos, etc. Es decir, control de los factores de riesgo, de las alteraciones metabólicas, ya que el hígado es un órgano importantísimo en la depuración del organismo, en el filtro de la alimentación, en el filtro del alcohol, en el filtro de la grasa que tomamos en la alimentación. Entonces, todo lo que sea, cuidar ese hígado. O sea, estamos hablando sobre todo de medicina preventiva. Fundamentalmente así. Evidentemente, hablamos de los buenos hábitos de beber y de comer, lo primero. Y lo segundo, pues a cualquier síntoma, como has dicho muy bien, es el laboratorio donde se van a cabo todas las reacciones químicas que sostienen al cuerpo, en el hígado. Con lo cual, cualquier alteración nos daría una significación en la analítica. Lo que nos haría sospechar y encauzar el problema hacia donde se pudiera atajar. Entre las medidas preventivas, estamos diciendo que la utilización de antidiabéticos orales y los preventivos de la función bioquímica, en realidad... Claro. Es fundamentalmente hacer que ese hígado depure esas sustancias que se pueden depositar en él, que no las deje en sus células, que no las deposite. Y entonces, pues la dieta sin grasa, la dieta mediterránea, el ejercicio regular... También es verdad que hay que transmitir al paciente que no se asuste. Es decir, hemos visto esto, hemos diagnosticado esto, yo he tenido pacientes que les has puesto a dieta, han perdido sus 8 kilos de peso, tienen el colesterol controlado y al cabo de un año o dos años la repites la ecografía y lo que se ve ya no se ve. Es decir, no es fácil que se quite, ¿vale? Pero sí que en algunas ocasiones el control del peso y el índice de masa corporal en su sitio hace maravillas, pero no solamente en esto, sino en la diabetes, en el colesterol, en todas estas patologías. Lo que te he comentado antes, a veces es necesario utilizar un antidiabético porque muchas veces ya hemos diagnosticado concomitantemente, con esto que vemos en la ecografía, una diabetes a ese paciente. Hay que empezar con el tratamiento. Es decir, que en ciertas enfermedades, tanto si vemos un hígado graso y desconocemos lo que le pasa a este paciente, tendremos que buscar la diabetes, el colesterol, etcétera, como si ya tenemos diabetes, colesterol, etcétera, y hacemos una ecografía y vemos el hígado graso, ya hay que pensar que las dos cosas tienen relación, ¿no? O sea, que realmente el tratamiento para la enfermedad primitiva también puede... Claro, como tal no existe. O sea, existe tratamiento... Bueno, es verdad que en algunos artículos la metformina se pone, independientemente de que el paciente sea diabético o no, para intentar mejorar eso, ¿no? Pero bueno, en general, lo que estamos acostumbrados a ver es que suele existir otra alteración. El síndrome metabólico también es otra de las causas que podemos encontrar o que podemos ver. Es decir, bueno, fundamentalmente es... El síndrome metabólico hablamos del complejo... Sí, con hipertensión, con azúcar o con hiperglucemia, con colesterol, con ese grupo también tiene... En general, esas anomalías que todo el mundo conoce también, que las suele tener presentes siempre, que sabe que las padece y que nunca las previene. Sí, sí. Y luego, por ejemplo, pues que muchos pacientes te dicen, están muy preocupados por su colesterol, ¿no? ¿Cómo tengo el colesterol, no? El colesterol está muy en la boca de todo el mundo, ¿no? Bueno, pero aparte del colesterol hay otras cosas que cuidar, ¿no? Mantener el peso, ser capaz de hacer un ejercicio, ser capaz de hacer una dieta correcta... Y es muy importante no solamente cuidarse la dieta de la grasa, el azúcar también es un factor para encontrar esto, ¿no? O sea, no solamente cuidado con la grasa, cuidado con la grasa, no, cuidado también con los alimentos azucarados. La grasa no deja de ser una forma de acumular energía... Sí, pero el azúcar también. El azúcar también. Es decir, que eso... Bueno, Gemma, yo creo que ni tú ni yo lo tenemos, lo primero porque nos queremos y segundo porque el aspecto que tenemos este año es impresionante. Vamos a seguir cuidándonos con esas dietas magníficas que aconsejamos para el resto del personal para que continuemos igual. Y te agradezco que continúe, que tenga posibilidad de tener tu amistad porque lo agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma, por venir al programa. Ya sabes, cuando tú quieras... Un placer, cuando quieras, volvemos. Pues lo mismo te digo, es un placer hablar contigo y a tu disposición. Muchas gracias. Gracias, Gemma. Gracias. 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 Gracias.